Hola, hola. Hoy vamos a continuar con la actividad que dejamos pendiente de Lengua Materna de la página 37. Seguimos con el tema de carteles para una exposición. Si necesitas volver a leer los textos informativos sobre las ballenas, lo puedes hacer. O también te puedo compartir el enlace del video para que recuerdes de qué se trata la lectura. Ahora, tú realizaste unas preguntas en la clase pasada sobre las ballenas. Son preguntas muy similares a las que tienes que responder aquí. Aquí nos dice que las ballenas son cetáceos igual que los. Recuerden que mencionamos ese tipo de animales y les mencioné que esos animales eran carnívoros. A pesar de que también eran ballenas y que había unos muy famosos. Entonces aquí lo ponemos. Son dos tipos de animales que también son cetáceos igual que las ballenas. Lo puedes encontrar en tu lectura. ¿Viven en? ¿Dónde creen que viven las ballenas? En el cielo, en la tierra, en el mar. Aquí lo escriben. ¿Nacen de? ¿De dónde nacen, chicos, las ballenas? ¿De un huevo? ¿De panza de mamá? ¿Nacen así, de la nada? ¿De dónde creen que nacen las ballenas? Y algunos tipos de ballenas son... Recuerden que hay varias ballenas diferentes, ¿no? Todas son iguales. En el texto podemos encontrar la respuesta. ¿Y se alimentan de? ¿Recuerdan de qué se alimenta? Yo creo que esa respuesta sí les quedó muy clara porque muchos me la contestaron excelente. Muy bien. Ya que conocimos todo sobre las ballenas, vamos a revisar si todos tienen la misma información. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos más tarde. Ahora te voy a enseñar a hacer un esquema. Muy bien. Nos vamos a la parte 4. Hagamos un esquema. Laura y Manuel hicieron un esquema. Hicieron este esquema de las características del tucán. Vamos a observar muy bien a este pequeño tucán. Muy bien. Entonces, el tucán, como todos tenemos... Todos en este mundo tienen características. Características que son visibles ante las demás personas. Esto quiere decir que son partes de su cuerpo que las personas podemos ver y podemos describir. Aquí nos muestra que este tucán tiene un pico y con una línea nos está dirigiendo hacia el pico. Nos dice que tiene plumas y nos dice que tiene plumas y nos dirige con una flecha hacia sus plumas. También nos menciona que tiene pata y con la flecha nos lleva hacia su pata. Para que sepamos en qué lugar están esas partes del cuerpo del tucán que están mencionando. La actividad nos pide que hagamos un esquema de la ballena en el cuaderno. Dibújala que más te guste. Describe sus principales características. Si lo necesitas, pide a tu maestro que te lea de nuevo los textos. Vas a dibujar nuevamente una ballena para que puedas realizar un esquema muy similar a este. Pero te voy a hablar un poquito más sobre un esquema. Muy bien, un esquema. Aquí tenemos un ejemplo. La definición de esquema, la formal, la que casi no vamos a comprender porque tiene palabras muy extrañadas, nos dice que un esquema es una exposición ordenada de los puntos esenciales de una materia que se relacionan con líneas. Esto quiere decir que un esquema nos habla sobre las características de algún objeto o animal, lo que nosotros queramos conocer en el momento, y nos dice en qué lugar se encuentra. Por ejemplo, aquí nos dice que estas son orejitas, y nos lo señala con una línea. También nos ubica en los ojos, en la nariz, la boca, la patita, la colita, el tronquito, el cabello, o bueno, la parte central del cuerpo. Entonces el esquema nos está dando información de en dónde se encuentran esos lugares que nosotros podemos identificar del animal, en este caso. Piensa si tú has visto últimamente un esquema en tus libros. Hace días trabajamos con uno. ¿Recuerdas cuál fue? Te voy a dar una pista. No se hablaba de partes del cuerpo. ¿Ya lo recuerdas? Muy bien. Ahora te explico cómo lo vamos a hacer. En tu cuaderno vas a escribir como título esquema. Vas a dibujar a tu ballena. Yo no quiero darte las respuestas, así que yo puse como ejemplo un elefante. Pero ustedes van a dibujar la ballena. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a dibujar las partes del elefante. Bueno, voy a escribir, perdón. Por ejemplo, voy a escribir que tiene orejas muy grandes, orejas grandes. Voy a dibujar una línea. Aquí van a estar las líneas. Bueno, una flechita le voy a poner. Hacia... ¡Uy! Está muy grande esta flecha. Voy a cambiarlo por mejor un lápizito. Una línea hacia las orejas. Ahora quiero mencionar en dónde está su trompa. Entonces, escribo la palabra trompa. Y voy a dibujar una línea desde la palabra hasta la trompa. Para que tú sepas en dónde está. Entonces, estoy mencionando sus características físicas, que son esas que nosotros podemos ver. Voy a mencionar dónde está su cola. Un esquema nos sirve para muchas otras cosas, no únicamente para características que podamos ver. También nos sirve para aprender sobre un tema, incluso sobre características que no podemos ver. Pero esas las harían ya personas que estudiaron mucho acerca, a lo mejor, de los órganos, del cuerpo, o de las partes de una planta, o de, no sé, sobre los meteoritos. Entonces, hay esquemas para todo. A ver, patas. O le voy a poner pata nada más. Para señalarte una sola. Muy bien. Entonces, yo aquí más o menos todavía me faltarían, me faltarían los ojos, me faltarían los cuernos de marfil. Me faltaría a lo mejor la pancita, la espalda, la cabeza. Entonces, tú, quiero que tú señales todas esas partes de la ballena que conoces, ¿ok? Que encontraste en el texto o que identificaste en algún lugar como internet o videos, ¿de acuerdo? Entonces, un esquema es donde nosotros ordenamos la información acerca de algo, en este caso sobre un animal, y lo unimos con líneas. Orejas grandes, orejas grandes. Trompa, trompa. Cola, 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 pata, pata. ¿De acuerdo? Está sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar, chicos. Te vas a ir a tu cuaderno, vas a dibujar la ballena, y vas a escribir sus características que son visibles. Las unes con una flecha. Recuerda que como título lleva la palabra esquema. Y es todo lo que vamos a hacer en Lengua Materna el día de hoy. Si tienes cualquier duda, me lo preguntas, me dices, ahí voy a estar para ti, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos en un momento.